porque en el CETI se están buscando incentivar este ánimo entre los jóvenes de emprender. Este viernes se llevaron a cabo las festividades de la Expo Emprendedores en CETI Universidad, destacando la notada participación de jóvenes estudiantes de preparatoria. Más de 38 están, fueron erigidos para mostrar los productos elaborados por estos talentosos alumnos. Numerosos estudiantes de preparatoria se involucraron activamente en la presentación y oferta de los productos, todos elaborados por ellos mismos como parte de su participación en el programa de emprendedores y empresarios. Este programa, integrado en su currículo, les brinda la oportunidad de desarrollar productos a lo largo de un periodo de 17 días, contribuyendo así a su formación empresarial. Los estudiantes, dentro de su currículo, llevan a cabo proyectos emprendedores. En este caso, es el proyecto de emprendedores y empresarios con licencia de Junior Achievement México. ¿En qué consiste el proyecto? Consiste durante 17 semanas, los chicos en equipo forman una empresa donde ellos tienen que elaborar, comercializar el producto y el día de hoy lo vienen a presentar al público. Alrededor del 30% de los alumnos de CETIS Universidad enfatizó, en algún momento de su etapa como estudiante emprenden un negocio, así lo indicó. Es por ello, además, que destacó la importancia de que los jóvenes reciban también una formación financiera. Los chicos en esta edad, que es tan vulnerable, y ellos van adquiriendo ciertos valores, sobre todo, buscamos que ellos vayan aprendiendo la economía familiar y personal. Van adquiriendo conocimientos acerca del ahorro, de inversiones, cómo manejar una empresa, hacer buen uso de los gastos fijos de la empresa y cómo utilizar, hacer buen uso de esas ganancias. Para todos aquellos que lo han pensado alguna vez, emitió algunas recomendaciones para no quedarse con las ganas y emprender un negocio. Que pierdan el miedo. Yo creo que es un gran reto para los alumnos enfrentarse con eso. Yo creo que el miedo se disipa haciéndolo. Aprender, equivocarse y volver a aprender. Perder el miedo, acercarse con gente que a lo mejor tenga conocimientos, recibir apoyo. La verdad es que en CETIS tenemos un área específica donde se puede recibir alumnos y egresados para dar ese tipo de asesoría. Para Noticieros Contacto informó Roberto López, Canal de las Noticias.